Así de rápido han pasado los 15 minutos del entretiempo, comienza ya el complemento, el Real Madrid moviendo la pelota. Dani Ceballos, Luka Djubic, se viene, se viene, la va a tener y está, gol, el primero del partido. Se escapó, se fue solo al ataque, Mario en la contra, termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe, solito, hizo todo y hasta lo definió. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Así es como el Madrid regala la pelota. Coque. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación en la próxima pausa, modifica todo. El país es medio raro. Se puede venir el empate. Gol. Ya lo empataron, sí señor. Con el 16. Y la pizarra por ahora, 1 a 1. Sigue sin parar, gana Terreno. La tiene pegadita la raya. Buen cruce. Hace bien el Real Madrid, prestándose la pelota entre sí, nada más. Quiere marcar. Puedes entrar. Va a reponer la pelota desde el costado. Pronto EA Sports y la Liga les ofrecerán un encuentro en el que Levante se enfrentará fuera de casa al Villarreal. Y nosotros desde acá intentaremos llevar... Ahí está, ahí está, lo puede poner adelante. Si no aparece, era gol. Esto era gol. Ojo que este tiene potencial. Ojo que este tiene potencial. Wuley. Balón por el costado para el Real Madrid. Cubo. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Le han errado ya. Balón interceptado, no han completado la jugada. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Ay, Orsay! Pero a Pina se pudo haber aguantado un poco, ¿no? Atentos que lo que se viene es un cambio. Marito, vos que todo lo sabés y lo tenés bastante claro, novedades sobre el siguiente partido del Real Madrid. Va a tener que enfrentarse al Atlético de Madrid en el siguiente compromiso de la Liga Santander. Viendo el juego y las circunstancias de ambos equipos, la verdad que es un encuentro que puede ir para un lado o para el otro. Tan cerca de las portadas de los diarios de mañana. ¡Gol! ¡No va! ¡El resultado de Semana! ¡Una presión alta durante todo el partido! ¡Lo tienen ahí! ¡El abrazo de gol! Bueno, y vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión bien arriba hace que el equipo contrario se equivoque. Esa recuperación fue muy pronta y le quedó el espacio suficiente como para agarrar mal parado a la defensa. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Se quita el balón de encima liberándose de presión! ¡Cuidado que se quita un posible contraataque! Estos aficionados no quieren perder el partido, que por ello no sea que lo pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público apoya, los jugadores quieren a ver si lo consiguen empatar el partido. Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí. Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. Sin entrar en locuras, debe darse prisa. De momento lo están haciendo bien, buscan el empate. ¡Oportuno el corte de la pelota! ¡Grande, nena! ¡Qué buen post se metió! ¡Esa sí se tapa en los intros! ¡Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha! ¡El Real Madrid se queda con la victoria! ¡Un gusto estar con todos ustedes nuevamente! ¡Un gran partido está a punto de recar! ¡El Real Madrid recibe al Atlético de Madrid en este derbi que paraliza a la capital de España! ¡Fruito en capucha! Hoy hemos podido cabinar las calles de Madrid gracias a un maravilloso día que también acompaña el Santiago Bernabéu. En la cabina, como siempre, con Mario Kempes, soy Fernando Palomo. La Liga Santander nos ofrece otros grandes minutos de fútbol por delante. ¡Es el Real Madrid en el campo ante el Atlético de Madrid! Lo que hemos escuchado de los técnicos en ruedas de prensa ha sido bastante... Tranquilidad. Sabemos que quieren ganar el partido, pero han demostrado demasiado respeto. ¡Vamos a ver lo que pasa! ¡Sergio Ramos! ¡Bien abierto! ¡La pelota de Casemiro! ¡Pelota para Joe Félix! ¡Álvaro Morata! ¡Surta efecto la presión y les ha quedado de nuevo la bocha! ¡Ahí lo encontró bien metido entre líneas! ¡Atento que se viene una ocasión! ¡Gol! ¡El Real Madrid! ¡El primero del derby lo ha clavado el cuadro blanco! ¡Bien abierto! ¡Bien abierto! ¡Bien abierto! ¡Bien abierto! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. ¡Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra! Sí, realmente, gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. ¡Qué bien la mueve la Leti! ¡Quiere gol! ¡Nada de eso va a andar comprando el árbitro! ¡Siga, siga! Señoras y señores, termina el ataque. ¡Ahí se va la espalda de la defensa! ¡Va a llegar el arco! ¡Otra vez quedamos pagando! ¡No se puede hacer con esto! ¡Gran pelota atrás! ¡Y está! ¡El Real Madrid! ¡Dos de ventaja tienen en el marcador! En esta repetición vemos cómo comienza la jugada, qué bien es ese pase atrás para que llegue esa pelota a su destino. Y cuando Mbappé ve el arco, no hay nadie que lo pague. Esta vez se animó a pegarle de media distancia y vaya golazo quiso. Y por ahora el marcador está dos a cero. Vamos a hacer una breve interrupción porque hay penal en otro partido, ¿es así? Sí, señor penal para los visitantes, fallaron el tiro, la pelota se le fue por arriba, tan por arriba que llegó a la tribuna. Se sostiene el empate, uno a uno, y van 16 minutos de partido. Tiene una gran oportunidad, ¿la aprovecha o no? Vaya oportunidad que se acaba de perder. Y la pelota que se va al córner, a ver qué sale de esto. ¡Y está! ¡El Real Madrid! Bueno, señores, acá tenemos la repetición de un tiro de esquina genial. Bueno, y fíjate que ahí, Fernando, tenemos el final de esta jugada, ¿eh? Cabezazo impresionante. Mbappé, con Ángel de Bruyne. El esferico de Mbappé. Este es tu, Llegó Félix, es ser de famoso, papá. León Goretzka. Álvaro Morata. Pésima ejecución en el traslado y el balón que se va. Joe Félix. Ambicioso traslado, ojo, que puede terminar bien. A ver en qué termina esto. Ahí se viene este ceratero de esquina. Será córner de Kevin de Bruyne. De Bruyne. Ahí va la pelota de Kevin de Bruyne. Tapa bien. Renan Lodi. La pelota de Héctor Herrera. Controla la pelota Lodi. Rafa. Morata. Alessandra en la caseta. Un muy buen atapado del arquero. Es el tiro de aquí en el Atlético de Madrid. Quiere empatarlo. Un córner desperdiciado. Posibilidad de la contra, ojo. Los están agarrando mal parados. En esto lo van a castigar. Este equipo que no pudo concretar nada en el contragolpe. León Goretzka. Les voy a pasar un dato. Atentos. Ojo. Que hubo gol en San Mames. Es el primero para el Granada. Abrimos el marcador con este 1-0. 41 minutos de partido hasta ahora. Y como siempre te lo digo, Valsoy es pasiva. Lemar. Han sido pacientes y juegan, y juegan, y juegan. Esperando un espacio. Renan Lodi lo recibe. Rafa. HH. Perdió el balón en el Aleti. Linda primera parte que hemos visto descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2-1. Se viene la segunda mitad. Está bajo en la pizarra el Aleti. Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones. A tocar, a moverse. Si vamos al porcentaje de tenencia de la pelota, el Real Madrid ha sido muy bajo. Ahora, las oportunidades para marcar no se hicieron esperar, ¿eh? Tuvieron poquito la pelota, pero muchísima efectividad. Ahí se viene y si se anima, lo clava. Rafa. Gigantesca taja. Peligrosísimo tiro libre. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera. Casi, casi, casi gol, Marito. La pelota no entró. Vaya jugada del defensor. Llegan novedades desde el estadio de la Cerámica en Vila Real. La han convertido allá. Es el segundo. Y ahí se viene, tiene una chance. Lo salvó a hablar. Qué bien que la sacó, por Dios. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Hay un turismo verde de marca alemana que está bloqueando el paso en el parque. Ha logrado quedarse con la pelota cerca de la banda. Se viene un tiro libre para el Aleti. El entrenador que trata de levantar el resultado con un cambio. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Fernando, yo creo que no haya objeción alguna con este jugador, ¿eh? Está haciéndolo muy bien. Ha hecho un gol. Y el equipo gana. ¿Qué más tiene? ¡Bembo Pé! De Bruyne. Me cuentan que están vueltos locos en Villarreal a donde han convertido gol. Vamos al estadio de la Cerémica. Llegó el tercero para el Villarreal. El equipo ahora gana 3 a 1. El gol llega a los 59 minutos del partido. Y como siempre, me archivo Kuljagami. Álvaro Morata. 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 Están sosteniendo muy bien la pelota. La guardan, la protegen bien. Tocan y la mueven. Rafa. Tapa bien el balón. Para quedarse con el balón. Así es como el Madrid regala la pelota. Se puede venir el empate. Gol. Gol del Atlético de Madrid. Acaba de evaluar las cosas en el Derbe. No se lo crean los del Real Madrid. Se agarran la cabeza. Cambio en el Madrid. Deja atrás a la defensa. Se vienen a buena oportunidad. ¡Gol! Porque quiere ser el único dueño de la ciudad. Se pone arriba el Real en el Derbe. Sí, el Merengue lo está ganando, pero el Atleti no se va a quedar de brazos cruzados. Bueno, señores, la caída ha hecho defensa. Se merece que repitamos la jugada. Es Kevin DeMurne el ejecutor de esta espectacular jugada. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Calentamos la garganta. Empezamos a gritar, Rono. ¡Gol! ¡El Real Madrid! Y así meten otro. Es difícil que se recuperen de dos consecutivos. A este ritmo van a marcar todavía más goles. Nos ponemos 4-2. Diez minutos para que se termine el partido. Nuevamente una pelota al compañero. No regala una. Queda poco tiempo en el partido. Uno que sigue 4-2. Mario, ¿cuál es la siguiente fecha de este equipo? Bueno, el Real Madrid se enfrentará al español en el próximo compromiso. Han hecho bien las cosas, han ofrecido un buen espectáculo y encima de esto se ve reflejado en el marcador. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa y la pelota a Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Ahí se viene y si se anima lo clava. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Llegará el momento de apagar todo en dos minutos. Héctor Herrera. Ahí nos muestran el tiempo agregado, dos minutos. Tiene la pelota en la caseta y se va al frente. ¡La caseta! ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Con el 28. ¡Feral del partido! ¡Feral del partido! ¡Pedervi tiene color blanco! No vamos a decir que no se mereció la victoria, ni mucho menos. Ha jugado muy bien por los superiores y llevan los tres puntos. Aunque el resultado, si usted no vio el partido, diga que terminó muy apretado. Pero, otra vez quedamos apagando. ¿Qué se puede hacer? El partido tenemos seguramente uno para el recuerdo. La previa fue espectacular y les aseguro que no se van a poder despegar de la pantalla. Bienvenidos a un Santiago Bernabéu que parece un horno. Los calefactores prendidos a tope en una jornada de mucho frío en la ciudad de Madrid. Nevada, acá estamos, para este gran partido. Desde la cabina de comentarios, con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo. Se acaban ya los neutrales en este partido correspondiente, la Liga Santander. Vamos, ¿a quién eligen? El histórico Real Madrid se enfrenta al Español de Barcelona. Como siempre, un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que gustan dar espectáculo. Y ya veremos si están a la altura de eso. Joe Félix, ahí pasa la pelota. Veamos qué hace, a ver si la aprovecha. ¡Gol! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido, 1-0. Tienen la pelota, Mario, con una tranquilidad enorme. La tranquilidad que le da ser líder. Eso te aclaro, Fernando. Yo creo que esto sabe lo que hacen. Ya lo han demostrado en partidos anteriores. En este también. Hermosa asistencia y peligro. Esta es tuya, Joe Félix. Acepta el famoso, papá. Ha estado sensacional el arquiro. De Bruyne que mete la pelota hacia el área. La pelota que tuvo miedo, que no vio los pollos del arquiro. Los delanteros se están haciendo en un festival. Esta defensa es un desastre. ¿Qué hace el entrenador? Se va a escapar por la línea de Cal. En barba. Hasta acá ha llegado la cosa para el rival. Esa pelota va por el costado. Pelota para Joe Félix. Gran pelota. Gran pelota. Y está... ¿Qué te explico? ¿Qué te explico? Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Responde bien la defensa. Se viene el saque de manos. Interceptando el pase. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Joe Félix. Con ella es de Bruyne. Habrá tiro libre para el cuadro merengue. ¡Uh! Solo lo advierte el árbitro. Corre con fortuna. Se va a tener que cuidar muchísimo. Atentos, señores. Que este no es un centro. Este me parece que va a dar hechito al arco. El guardameta que abaraza el balón. Regala el esférico. Si vamos al porcentaje de tenencia de la pelota, el Real Madrid ha sido muy bajo. Es increíble. ¡De Bruyne! ¡Gol! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Y el archero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte. Una precisión justa. Y a media distancia, como le gusta a todos. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Y después de la entrada, la pelota lateral. Y así nomás se le fue la pelota. Controla Joe Félix. Mbappé la tiene. Está adelantado. Ha dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Ahí está la bandera levantada, Mario. Ahí fuera de juego. Uy, 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 uy. Esto hay que verlo un par de veces. Me parece que estaba justo en la raya. Mbappé. Ahí va avanzando por la línea de Cal. Buena defensa en el fondo. Cuidado, que se giste un posible contraataque. Hermosa asistencia y peligro. Joe Félix con la pelota. Fue una jugada rapidísima que justamente termina en gol. Bueno, señores, vamos a ver otra vez esta pelota que mete en profundidad. Y ahí comienza todo el pelín. Se escapó, se fue solo al ataque. Mario en la contra termina festejando. Vaya pedazo de contragolpe solito. Hizo todo y hasta lo definió. David López. Raúl de Tomás. Ahí supera su marcador. Ahí va la pelota suelta por el campo. Nadie la tiene. La mejor noticia que puede llegar para uno de estos equipos es que la primera parte se ha terminado. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referido dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Venían bien y la han perdido. Entrarse le hizo más fácil que la tabla del uno. Se terminó todo un ataque. Saca bien la pelota desde el fondo este equipo. Y el próximo compromiso del equipo visitante será por la Liga Santander, como siempre, por EA Sports. Buscando el costado. Se viene acercando. Se escapa, la tiene, la va a hacer, está. Era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo. El peligro se esfuma. Este era el día para buenos guantes, buena chaqueta, buena bufanda, buen gorro, buena bota. Se me olvidó todo, Mario. No te preocupes. Mientras que el partido salga bueno, lo otro ya lo compré. No me va a morir del frío. No importa. ¡Dito más! Ahora se viene un saque de meta. Tanando, ¿qué querés que te diga? Ya llegó la hora de cambiarlo. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. De Bruyne. Mbappé. Se le fue el balón, así nomás. Raúl de Tomás. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Este club encontró a los jugadores ahí afuera ahora antes del partido porque parece... Bien, ahí el guardamete evitando el peligro. Una jugada que tenía potencial. Se les escapa y termina el saque de arco. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Viene el frentazo! Arreba se fue ese balón. Que es cerquita, pasó del travesaño. Mira, por centímetro no entró esa pelota. Ahí falta y la señala bien el señor referí. Ya le dijo... Tranquilo, Camilo. No le va a sacar tarjeta. No, la próxima le dice Camilo, pero al vestuario. ¡Esa pelota al travesaño! Controla Joe Félix. Muy bueno el cinto atrás. ¡Gol! Volvemos a ver repetir de la jugada de dónde viene el pase. Y otra vez Mbappé que decide ponerle fin con un disparo a media distancia y nos regala un golazo. Sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final. Me sorprende de verdad. Se le está haciendo mucho más fácil de lo que esperaban. Mario, ¿sabían que era un equipo superior? Pero esto es un paseo en el parque. Sí, dice que los caballos se ven en la pista. Y realmente estos jugadores han demostrado que el equipo contrario no era tan feo como lo pintaba. Y ahí la tiene y no la pierde. ¡Una maravilla! Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Qué buena boncha metiste! Se ha cruzado y el disparo no... ¡Se viene! ¡Ahí está! ¡Ahí está el japre! Es un pedazo de jugador, un pedazo de guiador. ¡Qué fuerte que está cuando se enfrenta a los arqueros! ¡Es matador! Si bien es cierto que es éxito del equipo contrario, aquel que hace el gol, pero ¿dónde estaba la defensa? No puso ni las... No atinó ni siquiera a cometer una falta, nada, absolutamente nada. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha, nada más. Seis a cero ya. ¡Madre! Con el siete... ¡Otra buena pelota, este chico está iluminado! ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Diez minutos para que se termine el partido! ¡Viva! 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 Se viene el saque de manos. No hay duda que ha tenido una actuación formidable, que lo saquen es solo para que le rinda la tribuna un merecido homenaje. Entrará en la cancha con el tres, Pedrosa. ¡Buena pelota por la banda! Mantiene la pelota y se acerca. Balón cargado de peligro. Y en esta jugada ni fu ni fa. Rápida transición en el ataque. Enorme la categoría detrás de esa pelota. Se les acaba de escapar una posibilidad. ¡Sanquerco! Quedan tres minutos para que concluya el compromiso. Sigue ganando terreno con la pelota. Vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno. Se barre sobre la nieve, le dolerá. ¡Qué buena entrega! ¡Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha! El Real Madrid se queda con la victoria. Señores, me parece que hay que felicitar a este equipo. Primeramente por el triunfo. Que llevarse tres puntos de esta cancha es importantísimo. Pero lo han superado al rival en todo sentido. Y me parece que la diferencia de goles es la perfecta.